Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021, vengo a enseñaros donde se encuentra el 9 de oros. Y es que se encuentra aquí, en esta zona de aquí, en Rhodes. Nada más entrar por esa puerta, vais a encontrar aquí la carta. Se ve poco, pero se ve. Dicho esto, lo de siempre. Comenta, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. En fin, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y... ¡Chao, chao!